Hola, alumnos de Scaligre y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? El análisis experimental independiente del, entre comillas, manual scaligeriano, es decir, del mapa cronológico global, fue realizado por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich-Fomenko en base a la metodología de identificación de dinastías dependientes. Si todavía no sabéis qué es eso de manual scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Para ello se compusieron listas de todos los gobernantes en el intervalo de los años 4000 a.C. al 1900 d.C. de las regiones de Europa, el Mediterráneo, Egipto, Oriente Próximo, etc. Se usaron para ello, en particular, las tablas cronológicas de John Blair, además de otras 14, completadas todas ellas, con información de más de 200 textos, crónicas, anales, etc. A este conjunto de dinastías de crónica se aplicó la metodología de identificación de dinastías dependientes que ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos, que si todavía no habéis visto, os aconsejo que lo hagáis. Además, en la descripción tenéis los enlaces de todos los vídeos en los que explico los métodos de datación matemático-estadísticos y astronómicos. El experimento reveló, inesperadamente, pares especiales de dinastías de crónica A y B, que siempre se han considerado independientes, pero para las que el coeficiente de proximidad resulta muy bajo, idéntico al de las dinastías notoriamente dependientes. Es decir, oscila entre 10 elevado a menos 12 y 10 elevado a menos 8. Según el resultado obtenido, esto indica que, muy probablemente, dichas dinastías de crónica correspondan a un mismo flujo de acontecimientos. Veamos algunos ejemplos. Pero antes de empezar, es necesario aclarar que en las imágenes apaisadas, los segmentos horizontales representan los periodos de gobierno de los gobernantes, a los que, independientemente de su título o cargo, nos referiremos simplemente como reyes. Reyes. Han dicho que se apuntan a lo que sea. Las líneas verticales unen los inicios y finales de los gobiernos superpuestos, es decir, de los reyes que se identifican como iguales. Además, al exponer estos ejemplos, utilizaré la terminología propia de la nueva cronología, usada para simplificar las comparaciones gráficas y la que, seguramente, os suene extraña. Correspondencia 1. A. Segundo Imperio Romano Antiguo, entre comillas, fundado de facto por Lucio Sila, en los años 83-82 a.C., y que terminó con Caracala, supuestamente en el 217 d.C. b. Tercer Imperio Romano, entre comillas, antiguo, restaurado por Lucio Aureliano, supuestamente en el 270 d.C. En este caso, el coeficiente de proximidad es de 10 elevado a menos 12, y la dinastía A resulta de la dinastía B con el corrimiento de la última, 333 años, hacia el pasado. De esta manera, si se considera la proximidad descubierta de estas dinastías como un hecho casual, su probabilidad equivale a 1 entre un billón, esto es, 1 seguido de 12 ceros. A parte de esto, existe una correspondencia secundaria, en el sentido de que ambas dinastías de crónica no solo se duplican la una a la otra, sino que también son, además, reflejos fantasma de un original más tardío, situado más cerca de nuestro tiempo. Esto lo veremos en la correspondencia número 11. Correspondencia 2. A. Antiguos, entre comillas, reyes israelitas. Supuestamente de los años 922 al 724 a.C. Están descritos en la Biblia, en los libros de los reyes y en los de crónicas. B. Chorro dinástico del, entre comillas, antiguo imperio romano. Supuestamente de los años 300 al 476 d.C. En este caso, el coeficiente es de 1,3 por 10 elevado a menos 12. Es decir, 0,11 ceros 13. Al igual que en el primer ejemplo, un valor tan bajo del coeficiente significa que prácticamente coinciden ambas dinastías de crónica. Esta correspondencia es, sin embargo, secundaria, en el sentido de que ambas dinastías de crónica no solo se duplican la una a la otra, sino que también son reflejos fantasma de un original más tardío, situado más cerca de nuestro tiempo. Esto lo veremos en la correspondencia 11. En esta imagen que veis ahora, se muestra la cronología relativa de los reinos de Israel y Judá, compuesta en base a la Biblia. A esto se le conoce como contabilidad de doble entrada o sistema de partida doble, que permite ver la ubicación recíproca en el tiempo de los reyes de Israel y Judá. No voy a entrar en el análisis de los detalles de este sistema de partida doble. Cualquier interesado en el tema puede consultar el capítulo del libro en cuestión, en inglés, cuyo enlace tiene a su disposición abajo, en la descripción de este vídeo. En este caso, el corrimiento cronológico entre A y B es de aproximadamente 1.300 años. Además, esta correlación también es secundaria. En ella, ambas dinastías duplicados fantasma son el reflejo de un original posterior de los siglos XIII-XVI. Y como ya he dicho, esto lo veremos en la correspondencia 11. Así pues, el reino de Israel resulta del tercer imperio romano con un corrimiento, como ya he dicho, de aproximadamente 1.300 años. Este valor es la suma de dos corrimientos principales de aproximadamente 1.300 años. Correspondencia 3. A. Antiguos, entre comillas, reyes de Judá, supuestamente de los años 928 al 587 a.C. Están descritos en los libros de reyes y crónicas. B. Chorro dinástico del, entre comillas, tardo antiguo imperio romano oriental, supuestamente de los años 300 al 552 d.C. En este caso, el coeficiente es de 1,4 por 10 elevado a menos 12, es decir, 0,11 ceros 14. Al mismo tiempo, esta correspondencia es secundaria. Ambos reinos duplicados son reflejos fantasma de un original más tardío y, repito una vez más, esto lo veremos en la correspondencia 11. El corrimiento cronológico entre los duplicados es de aproximadamente 1.300 años y es la suma, como ya he dicho, de dos corrimientos principales de aproximadamente 1.300 años. Haciendo un pequeño excurso, es necesario destacar que los tres pares de dinastías mostrados hasta ahora resulta que son cercanos a los tres pares indicados por el científico y enciclopedista ruso Nikolai Aleksandrovich Morozov. Si todavía no sabéis quién es Nikolai Morozov, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente al autor y la importante aportación científica de su obra. Sin embargo, las dinastías halladas por Fomenko a veces se diferencian de manera significativa, especialmente en un tercer caso, de las dinastías indicadas en la obra de Morozov en base a una simple selección. El hecho de que los tres pares de dinastías indicados por Morozov no sean del todo óptimos desde el punto de vista del coeficiente de proximidad, se explica con que Morozov se basó únicamente en una, entre comillas, semejanza visual de los gráficos de las dinastías. El análisis de Fomenko y su equipo, por otra parte, muestra que existen pares de dinastías visualmente similares que, sin embargo, son notoriamente independientes. Precisamente por eso, surgió la tarea de crear una metodología formal en base a la que se pudiera diferenciar cuantitativamente los pares de dinastías dependientes de los pares notoriamente independientes. Todos los demás pares de dinastías dependientes, que veremos a continuación, además de los pares complementarios indicados en el mapa cronológico global, antes se desconocían. El equipo científico de la nueva cronología las descubrió con ayuda de los métodos de datación empírico estadísticos que describo en mis anteriores vídeos, cuyos enlaces, como ya he dicho, tenéis en la descripción y que os recomiendo encarecidamente que veáis. Hazlo. O de lo contrario, es más que probable que no entendáis nada de mis futuras exposiciones. ¿Te ríes? No, re... Correspondencia 4. A. Antiguos, entre comillas, papas de Roma, supuestamente de los años 140 al 314. B. Papas de Roma, entre comillas, tardoantiguos, supuestamente de los años 324 al 532. En este caso, el coeficiente de proximidad es de 8,66 por 10 elevado a menos 8. Esta correspondencia encaja perfectamente con los paralelismos de los dos imperios romanos mostrados en la correspondencia número 1. Al mismo tiempo, esta correspondencia también es secundaria. Ambas dinastías duplicados son reflejos fantasma de un original más tardío de los siglos XIII y XVI. What the fuck? Y que, como ya he dicho y reitero una vez más, veremos en la correspondencia número 11. ¿Me repitan? Correspondencia 5. A. Imperio carolingio medieval, desde Pipino de Jeristal hasta Carlos el Gordo, supuestamente de los años 681 al 887. B. Chorro dinástico del tardoantiguo imperio romano oriental, supuestamente de los años 324 al 527. En este caso, el coeficiente de proximidad es de 8,25 por 10 elevado a menos 9. De nuevo, esta correspondencia es secundaria y ambas dinastías duplicados son reflejos fantasma de un original posterior de los siglos XIII-XVI. Repito, correspondencia 11. El corrimiento medio por los finales de los gobiernos es de 359,6 años, algo que coincide con el primer corrimiento rígido principal en la cronología de 360 años. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? Correspondencia 6. A. Sacro imperio romano germánico, supuestamente de los años 983 al 1266. B. Chorro dinástico del tardoantiguo, imperio romano supuestamente de los años 270 al 553. En este caso, el coeficiente de proximidad es de 2,3 por 10 elevado a menos 10. La dinastía B resulta de la dinastía A con un corrimiento de esta última de 720 años. El corrimiento medio por los finales de los gobiernos es de 723 años, algo que prácticamente coincide con el corrimiento rígido de 720 años, que hace coincidir estas dos dinastías fantasma. Se trata de uno de los paralelismos principales. Aunque el sacro imperio romano de los siglos X al XIII es, a su vez, parcialmente un duplicado fantasma de la posterior dinastía de los Habsburgo, de los siglos XIV al XVII. Correspondencia 7. En este caso, el coeficiente de proximidad es de 1,2 por 10 elevado a menos 12. La dinastía A resulta de la dinastía B con el corrimiento de 362 años de esta última, como un todo rígido, es decir, como un bloque. El corrimiento cronológico entre estas dos dinastías duplicados equivale, por tanto, a 360 años, es decir, al primer corrimiento principal. Por tanto, el paralelismo indicado es uno de los principales. La dinastía original, en este caso, es la de los Habsburgo de los siglos XIV al XVII. Sin embargo, no hay que pensar que los Habsburgo de los siglos XIII-XVI tenían su residencia en Europa Occidental como se cree hoy en día. La metrópoli del Imperio de los Habsburgo de aquel periodo estuvo en un lugar completamente diferente. El hecho es que las crónicas europeas occidentales llamaban Imperio de los Habsburgo a un imperio completamente diferente de los años 1276 al 1600. Y esto lo veremos en la correspondencia XI. Ya queda menos, tranquilos. Correspondencia 8. A. Sacro Imperio Romano Germánico, supuestamente de los años 936 al 1273. B. Segundo Antiguo Imperio Romano, supuestamente de los años 82 a.C. al 217 d.C. El coeficiente es de 1,3 por 10 elevado a menos 12. La distancia cronológica es de aproximadamente 1053 años. Se trata también de uno de los paralelismos principales. Aunque el propio Sacro Imperio Romano de los siglos X al XIII, como ya he dicho, es en gran medida un reflejo fantasma de la posterior dinastía Habsburgo de los siglos XIV al XVII. El corrimiento medio por los finales de los gobiernos, en este caso, es de 1039 años, algo que es muy próximo al segundo corrimiento principal de 1053 años. Correspondencia 9. A. Antiguos Reyes de Judá, supuestamente de los años 928 al 567 a.C., descritos en la Biblia, en los libros de Reyes y Crónicas. B. Chorro dinástico del Sacro Imperio Romano, supuestamente de los años 911 al 1307. El coeficiente es de 10 elevado a menos 12. En este caso, cada emperador romano-germano de la época del 911 al 1307 se presenta con el periodo de su gobierno germánico, es decir, desde el momento de la coronación con la corona germánica. Puesto que en el paralelismo, el año cero del reino de Judá, coincide con el 910 d.C., el corrimiento cronológico es de aproximadamente 928 más 910 igual 1838 años, algo que se acerca al tercer corrimiento cronológico principal de 1.800 años. Mi informe dice 10.000 años. Aunque este paralelismo sea uno de los principales, la dinastía medieval del Sacro Imperio de los siglos X al XIII es, a su vez, en gran medida, solamente un reflejo de un imperio posterior de los siglos XIV al XVII. Esto ya lo he vivido. Por eso, la época real del reino de Judá es, en gran medida, el intervalo de los siglos XIV al XVI. Aunque algunos acontecimientos probablemente ocurrieran en una época anterior, en los siglos XI al XIII. Correspondencia 10. A. Antiguos reyes israelitas, supuestamente de los años 922 al 724 a.C. B. Dinastía, compuesta por las coronaciones medievales, supuestamente de emperadores germanos, en Italia. Un altra volta, ma deso por ripropi sentire la música de le parole. En el intervalo de los años 920 al 1170. El coeficiente, en este caso, es de 10 elevado a menos 8. Esto hace referencia a la dinastía, compuesta por intervalos entre las coronaciones romanas vecinas de los emperadores de las siguientes dinastías, supuestamente germanas, Sajona, Salia o Francona, de la casa suava Hohenstaufen. Con un corrimiento cronológico rígido de 1840 años, las dinastías A y B coinciden. Aunque este paralelismo sea uno de los principales, la dinastía medieval de las coronaciones romanas en el Sacro Imperio Romano de los siglos 10 al 13, es, a su vez, en gran medida, solamente un reflejo de una dinastía posterior de los siglos 14 al 17. Y sí, tranquilos, que diré la dinastía que es, no os preocupéis. Por eso, la época real del reino de Israel es, en gran medida, el intervalo de los siglos 14 al 16, aunque algunos acontecimientos, probablemente, ocurrieran en los siglos 12-13. Estos dos últimos pares significan la superposición de la historia del Antiguo Testamento, supuestamente muy antigua, sobre la historia medieval de la Europa de los siglos 10 al 14, y, principalmente, sobre la historia europea de los siglos 14 al 16. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. El paralelismo descubierto se diferencia aproximadamente en mil años de la superposición propuesta por Morozov y diverge en dos mil años de la cronología escaligeriana. De esta manera, los periodos de los gobiernos germanos se superponen sobre la dinastía de Judá, descrita en la Biblia. Mientras que los periodos comprendidos principalmente entre las coronaciones romanas vecinas de los mismos gobernantes de los años 920 al 1170 se superponen sobre la dinastía de Israel, descrita también en la Biblia. Y repito, por si no ha quedado del todo claro, que no hay que pensar que los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico de los siglos X al XIII y los Habsburgo de los siglos XIV al XVI tuvieron su residencia principal en Alemania e Italia. Al parecer, la metrópoli y capital de su imperio estuvo en otro lugar. De todo esto ya tendremos tiempo de hablar en mayor profundidad en futuros vídeos. Veamos brevemente algunos otros ejemplos de dinastías duplicados. Correspondencia número 11. Sí, lo sé, por fin hemos llegado. Coincidencia de los zares Hanes o Canes rusos de los años 1276 al 1600 con el imperio de los Habsburgo de los años 1273 al 1600 en el eje del tiempo. En este caso, no hay corrimiento cronológico. Esta correspondencia fue hallada por Fomenko y su principal coautor, el matemático Gleb Vladimirovich Nosovsky. Y como ya he dicho, ya habrá tiempo de hablar de esto en mayor profundidad. Esta identificación es muy importante. De ella se sigue que el prototipo original de prácticamente todos los reinos entre comillas antiguos y medievales fue un único imperio de los siglos XIV al XVI al que el equipo de la nueva cronología denomina Gran Imperio o Imperio Mongol. La palabra Mongol debe ir entrecomillada. Sí, 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 tranquilos, sé que ahora mismo se acaba de explotar la cabeza, pero no os preocupéis, iréis comprendiéndolo poco a poco. Por ahora, solo me limitaré a decir lo siguiente. La palabra Mongol no debéis pensar que hace referencia a los mongoles que todos conocemos hoy en día. Sé que ahora mismo estáis pensando madre mía, este tío está zumbado de la cabeza, está loquísimo. Estás mal de la cabeza, joder. Por eso me gustaría mucho leer vuestras opiniones en los comentarios. Todo esto lo explicaré más adelante, tranquilos, tened paciencia. Correspondencia 12 Triple coincidencia de la dinastía Recordad que el término es figurado, usado por comodidad, en vez de utilizar la expresión secuencia de gobernantes o personajes históricos influyentes. Es decir, la palabra dinastía no implica que haya necesariamente consanguineidad de los gobernantes. De los catolicoses armenios con el sacro imperio romano germánico supuestamente de los siglos X al XIII y con los antiguos reyes de Judá descritos en la Biblia. Correspondencia 13 El primer imperio bizantino medieval supuestamente de los años 527 al 829 y el segundo imperio bizantino supuestamente de los años 829 al 1204. Esta correlación la describiré detalladamente más adelante. Correspondencia 14 El segundo imperio bizantino medieval supuestamente de los años 867 al 1143 y el tercer imperio bizantino medieval de los años 1204 al 1453. La triple coincidencia de estos tres imperios se puede ver en las siguientes imágenes con indicación de nombres. Correspondencia 15 El corrimiento de 410 años en la historia medieval rusa fue descubierto por primera vez por Anatoly Fomenko mediante los ya explicados métodos empírico-estadísticos. Resulta que la historia rusa de los años 945 al 1174 es en gran medida un reflejo fantasma, un duplicado de una época más tardía de los años 1363 al 1598. El correspondiente paralelismo dinástico fue a su vez descubierto por Gleb Nosovsky y Anatoly Fomenko en 1993. Los detalles de estos análisis los trataré en futuros vídeos. Correspondencia 16 Coincidencia de la antigua historia griega con la historia griega medieval con un corrimiento de 1810 años. Este claro paralelismo identifica la historia medieval de Grecia de los años 1250 al 1460 con la historia de la presuntamente antigua Grecia supuestamente de los años 510 al 300 antes de Cristo. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Correspondencia 17 Superposición de la historia medieval de Inglaterra de los años 640 al 1330 sobre la historia medieval de Bizancio de los años 380 al 1453 con un corrimiento rígido hacia arriba de 210 270 años y hacia abajo de 100 120 años. Con ello las tres dinastías bizantinas Bizancio I, Bizancio II y Bizancio III son duplicados. La lista de los gobernantes ingleses y bizantinos coincidentes se muestra en la siguiente imagen. Correspondencia 18 Se trata de otros dos paralelismos dinásticos más entre los fragmentos de la historia griega antigua presuntamente y los fragmentos de la historia medieval de Grecia y Bizancio. Correspondencia 19 En el imperio romano tardo antiguo supuestamente de los años 300 al 552 hay un chorro dinástico que corresponde a la época monárquica romana descrita por Tito Livio Esta dinastía antigua está compuesta de 7 reyes El coeficiente en este caso es de 10 elevado a menos 4 Este valor es el menor posible en una dinastía de 7 reyes Y aquí termino por ahora la enumeración de los paralelismos dinásticos descubiertos El resto de ellos los iré mostrando y describiendo en futuros vídeos Los ejemplos expuestos de manera muy sucinta han sido simplemente para que vierais el resultado gráfico de los métodos matemático-estadísticos descritos en mis anteriores vídeos Existe un hecho muy importante La aplicación al entre comillas manual escaligeriano de historia es decir al mapa cronológico global de todos los métodos de datación desarrollados por el equipo de la nueva cronología da el mismo resultado Es decir los nuevos datos resultantes concuerdan bien unos con otros aunque se hayan obtenido utilizando métodos significativamente distintos En particular las épocas históricas caligerianas próximas en uno de los coeficientes resultan serlo también en el resto de ellos Además los resultados obtenidos concuerdan con las dataciones astronómicas en particular concuerdan bien con el traslado hacia arriba es decir hacia el presente de las fechas de los antiguos eclipses descubierto por Morozov Y esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias por vuestra atención Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima amigos Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo dadle like suscribiros comentad y compartid mi canal Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos dadle también a la campanita ¡Gracias!